buenos días buenas tardes y buenas noches para otros depende del lugar donde me estén bien bienvenidos una vez más a mi canal de youtube en la cocina con mary en este canal como siempre les estaré compartiendo recetas para toda ocasión no olviden suscribirse compartir y dar clic en la campanita para que youtube les avise cada que suba una nueva receta el día de hoy voy a hacer algo muy sencillo no es una receta del otro mundo simplemente que lo voy a hacer voy a hacer lo voy a mostrar la preparación con un objetivo que les voy a dar un pequeño tips aquí en esta preparación así que es muy corta y muy rápida voy a hacer unos platanitos plátano macho frito voy a hacer un chorizo y un huevo este no es un choripán es un choriplátano así que aquí tengo el huevito voy a echarle sal a los plátanos están agridulces más ricos todavía deliciosos así como les digo es algo muy sencillo solamente que es aprovecho hacer esto que es lo que me voy a cenar hoy esto que lo podía cenar lo aprovecho para hacerlo para enseñarles ese tip que sé que les va a servir a más de una persona ya lo hice una vez pero con un vídeo más largo y algunas personas pues no lo no lo han visto bueno por aquí están los platanitos ya lo voy a ir sacando hoy voy a hacer algo que no hago yo habitualmente yo siempre para comerme un huevo lo hago prácticamente casi que sin grasa pero hoy voy a aprovechar y lo coloco aquí lo coloco ahí una vez al año no hace daño yo siempre los huevos los hago que me queden sin grasa prácticamente secos bueno que lo han visto ustedes el chorizo también yo lo hago cocido lo pongo en el agua y con la misma grasita que suelta lo hago pero hoy voy a hacer todo al contrario hoy voy a salirme de lo normal que hago siempre por aquí está mi plato terminado no les he mostrado todo el proceso porque es algo muy simple muy sencillo esto es lo que me voy a comer ahora este aceite que está supremamente caliente lo retire un poco para que no se quemara el truco va en lo siguiente o yo este aceite ya no lo voy a usar porque ya está muy sucio y yo ya había hecho una fritura antes y normalmente lo utilizo dos veces máximo tres dependiendo como esté pero esto ya no lo voy a utilizar más entonces que es lo que voy a hacer este aceite está súper caliente yo lo voy a echar en este vaso de cristal yo utilizo a veces unos frascos de vidrio y ahí lo voy a ir colocando lo voy a echar en este vaso de cristal así como está hirviendo y el vaso no se va a romper cuál es el truco para que el vaso no se rompa siempre le colocan una cuchara adentro un vaso una taza o simplemente un bote de cristal que tengan para echar el aceite lo echan lo van a colocar ahí y no le va a pasar absolutamente nada no se va a romper entonces como quería mostrarles ese truquito por eso les enseñé lo que iba a preparar ahora para que miren que esto no lo puedo ni tocar porque está hirviendo y miren que el vaso no se rompe y si lo echan en un frasco de cristal tampoco sólo es colocarle una cuchara adentro este es un pequeño a lo mejor algunas personas no lo sabían pues sin más yo por aquí con el permiso de ustedes voy a a empezar a comer este es un chorizo que yo yo un chorizo que es colombiano y lo he conseguido aquí en una carnicería bueno mi comida está exquisita como les digo lo que yo quería era enseñarles el truco del aceite y bueno de paso los compartí esto nos vemos en un próximo vídeo bendiciones para todos chaito